¡Yeah! Muy buenas chapales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo y que vamos a ver en el vídeo de hoy Pues vamos a ver el nuevo arma y las nuevas cositas que van a meter próximamente el martes que viene En el parche en Call of Duty Black Ops 4 Y antes de nada me gustaría que este vídeo tuviera un montón de likes, ¿vale? Que todo el mundo le pegase like y que todo el mundo que lo está viendo se suscriba Y a ver si llegamos a la cifra de 100 personas que se suscriben en un día, ¿vale? Ayer se suscribieron 50 y pocos y necesitamos que seamos el doble ¿Por qué? Porque prácticamente la mitad de gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es una cosa que no entiendo, así que por favor suscríbete y hazme feliz Y si en el próximo vídeo veo que hay 100 personas nuevas suscritas, pues haré algo especial, ¿vale? Por cierto, podéis dejar un comentario diciéndome cualquier tontería Que en este vídeo voy a dar el corazoncito a todos los comentarios que me pongáis Así que ya sabéis, comentad, dejad like, suscribiros y veros el vídeo que voy a decir cositas interesantes Bueno, como estáis viendo ya en pantalla, estáis viendo el nuevo arma, el Reans Rinsing O algo así, no sé cómo se llama, yo lo llamo espada, ¿vale? Porque es un nombre más sencillo, más eficaz Y es una espada que han metido que vale 10 euros Que no le aconsejo a nadie comprarse a no ser que le sobre la pasta A mí no me sobra, pero me la ha comprado porque habían en ese arma, en ese pack del arma Habían 5 suministros y bueno, un suscriptor que se llama, un suscriptor de Twitch que se llama Señor Visco Me donó para ello y dije, joder Visco, pues muchas gracias, te lo agradeceré en el vídeo Y haré un vídeo en honor a ti, así que este vídeo es en honor a Señor Visco Que gracias a él tengo este a espada Y abrimos los 5 suministros en Twitch Ya sabéis que estoy todos los días haciendo directos en Twitch Así que si queréis seguirme, que lo tenéis también en la descripción Y si tenéis Twitch Premium, suscribís, pues me hacéis ya la persona más feliz del mundo Y bueno, abrimos los 5 suministros y no me salió el balístico Sigo sin tener el balístico, pero no pasa nada, ahora veréis por qué Y bueno, ya estoy viendo, está el armita en materia oscura La tenéis también, la estaréis viendo en el color este arco iris Estáis viendo los, habéis visto los camuflajes últimos de la materia oscura y del arco iris Y bueno, está bien, ¿no? Están bien A mí me gusta más, personalmente me gusta más el camuflaje del arco iris No sé por qué, no me suele gustar tanto, me suele gustar más el de la materia oscura Pero me da un poquito más de, no sé, más de dinamismo el del arco iris en este arma No sé por qué la espada con la materia oscura es como que le resta Con todo, contiene por ahí una estrella que se mueve, un pulpo Y es como que no lo veo, con la materia oscura no lo veo Con el arco iris aún los puedo llegar a apreciar Así que nada, ya sabéis, decidme por los comentarios cuál os gusta más de los dos Ese comentario tendrá un corazón Y qué más comentar, chicos, pues bueno, de fondo supongo que ya estaréis viendo una partida en Hacienda Que me saco un par de rachitas, que juego con la espada Y no creo que vuelva a jugar más con la espada Porque tengo la cuenta de Barbo Y juego en la cuenta de Barbo con el balístico Ya sabéis, todos los días hago directo en Twitch jugando con el balístico Y nos lo pasamos pipa por ahí Y la verdad que está habiendo mucha más gente que de normal Así que estoy muy contento Y nada, pues lo que vais a ver estos días no va a ser vídeos con la espada Ya estoy haciendo este vídeo con la espada Vais a ver vídeos con el balístico en la cuenta de Barbo Porque ya sabéis que en mi cuenta no tengo nada de suerte Lo tiene el balístico todo el mundo Que no lo tiene que tener menos yo Todos los días me llegan fotos de Me ha tocado el balístico gratis, me ha tocado el balístico gratis Y eso no te dejo la cuenta, y eso no te dejo la cuenta Y eso no te dejo la cuenta Ya tengo una cuenta Ya tengo una cuenta y yo no lo tengo gratis Ya me he gastado... bueno, ya está eso La cuestión Que Próximamente Como he dicho, el martes que viene Va a haber una nueva actualización Una gran pepino actualización de Black Ops 4 En la que van a cambiar muchas cosas ¿Qué cositas van a cambiar? Pues entre ellas van a parchear varias armas Que dan un poquito de asco Como por ejemplo la escopeta Yo siempre que hay una persona con la escopeta Con el mod menú ese de mierda de fuego Y veo que me he matado un tiro Es que no espero a que me mate dos veces Me piro Me piro porque no se puede jugar contra esa escopeta Pues esa escopeta, por lo que tengo entendido La van a bajar un poquito Le van a bajar un poquito los humos Ya a la hora Ya un par de armas más Como por ejemplo El subfusil este de ráfagas Que Que da un poquito de asco también Da un poquito de asco Pues también Le van a bajar un poquito los humos Ya a la hora Y Sone ¿Qué cositas? ¿Para qué nos dices esto? Pues bueno, yo os digo esto Porque siempre me quejo de eso Y por lo menos es una cosa que yo estoy contento ¿Y qué más cositas van a meter Que nos puedan interesar A todos nosotros? Pues muy sencillo Más cositas que nos van a meter Que nos puede interesar Es que para toda esa gente Que no tiene El balístico Como yo Me incluyo Van a meter este martes Una especie de suministros Como había Una especie de Como de desafíos Para hacer ¿No? Como había en Black Ops 3 Que tú cuando los vas haciendo No sé, por ejemplo Igual Me lo invento Igual Gana 50 partidas De duelo por equipos Cuando las ganas De repente Te darán Un suministro De soborno De arma Y en ese suministro De soborno De arma Evidentemente Te puede tocar Una arma ¿No? Pues yo tengo todas Yo creo que Conforme el martes El mismo martes Haré el desafío Que sea Consigiré el suministro ese Y evidentemente Yo creo que me lo tienen Que dar ya El balístico Por favor Pues bueno Van a meter un montón De desafíos A la semana En concreto 198 desafíos Cada semana Y doy por hecho Que estarán Esos 198 repartidos Entre multijugador Entre Blackout Y entre zombies No creo que sean 198 solo de multijugador Porque si no Agüita de coco ¿No? Y también Por lo que he oído Por lo que he podido Informarme ¿No? Así como si fuera Un canal de información No van a haber Solo suministros De armas ¿No? Igual los suministros Serán Digo yo Los suministros Los sobornos de armas Serán como los de Como los que ya teníamos Por ejemplo En el nivel 25 De este De este pase Que Te pueden dar Un modelo MK Un modelo Un arma asegurada Pero claro Hay De 50 modelos De MK Y hay 5 armas Pues es evidente Que te va a tocar Más probable Un modelo de mierda De MK ¿No? Como me ha tocado A mi 80 mil veces Pero esto Se va a solucionar Porque se ve que Van a haber escalones ¿No? Dentro de los suministros De armas Van a haber escalones Y en uno de esos escalones ¿No? Pues en el Arriba del todo Hay ahí un super suministro Ultra Un ultra suministro Un ultra soborno Que ahí te tiene que tocar Seguro Y ahí digo yo Que ese que está En el top De los tops Por lo que he oído Pues te tendrás que tocar Algo que no tengas Y será un arma ¿No? Pues yo doy por hecho Que en ese suministro Ya me tiene que tocar El balístico Si o si Porque si no Me va a dar algo Y no me va a molar nada ¿Eh? No Yo creo que ya os digo Chicos Como mucho El martes Si no es el martes El miércoles El jueves Ya estaré Jugando en mi cuenta Con el balístico No sé No sé lo que tardaré En hacer Los desafíos Para conseguir Un soborno De estos De armas Yo creo que Igual en un día No lo consigo Supongo que serán varios No sé como estará Planteado el tema Pero vamos Que igual que Yo lo voy a poder tener Todos vosotros Lo vais a poder tener Porque va a ser Mucho más fácil De conseguir Y no como ahora Que está Bastante complicado A pesar de que Hay mucha gente Que la consigue De manera gratuita Y poco más Que comentaros Chicos No sé que os parece El arma este Yo ya he dicho Que me parece Bonita Me parece bien Estaréis viendo Que por ejemplo Hay una cosa muy curiosa De este arma Que me gusta mucho Cuando metes el arma Cuando te curas ¿Vale? El arma Tu lleva la espada De la mano Y hace como que la enfunda Y luego se cura Parece que sea más lento Pero realmente Es igual que rápido Que todas las armas De cuerpo a cuerpo Siempre me lo preguntan esto O sea es igual que rápido El cuchillo Que la espada Que el martillo Que el pico Que la pala Que la bolsa Que todo Son todos igual de rápido Solo que hay algunas Que dan la sensación De que son más rápidas No sé Por X motivo Por los movimientos que lleve Y demás Lo que iba a decir Que cuando mete la espada El sonido ese que hace Y el gesto Me encanta Chicos O sea estoy adicto Hay muchas veces que Estoy esperando Que me den un toque Para cubrirme Y curarme Y desenfundar Y fundar Y bueno La verdad pues eso Que yo no le recomiendo A nadie A no ser que le sobre el dinero Comprarse este arma Más que nada Porque ahora seguramente Con estos sobornos Este arma La podáis conseguir Gratuitamente Igual que el martillo Que valía 30 euros El martillo Eso es una barbaridad Gastarte 30 euros En un arma de cuerpo a cuerpo Ahora la han puesto a 10 Pero es que aún así Me sale Me parece muy caro Y más ahora Que vamos a poder conseguir Todas las armas De manera gratuita ¿No? Y otra cosa chicos De lo que me estoy quejando muchísimo Es que No sé que mierdas pasa Con los mapas De Season Pass Que llevo unos días Que cada vez que me pongo a jugar Me meten partidas empezadas Y en mapas Que parece que estén en beta Que estén sin acabar En Artifact Y en montañas Y en cosas super feas Parece que estoy jugando Un Battlefield reducido Eso creo que Lo quitan el martes Por favor Quitan el Season Pass Ya para todo el mundo Porque estoy hasta Los juegos de jugar Mapas de SID Quiero jugar ya Los mapas normales Y partidas sin empezar Porque es muy incómodo Eso supongo que lo arreglarán Es muy incómodo Que te metas a jugar Una partida Y haya helicópteros Y aparezcas Cojas una clase Y muerto Salgas Te vuelvas a meter Y sea otro mapa de mierda Y con mierdas En el cielo Y mil historias Bueno yo espero Que todo esto también Lo rectificarán Y nada Esperemos que el martes No la líen Y que hagan una buena actualización Y bueno Ya acabando el vídeo chicos Espero que os haya gustado La partida que habéis visto de fondo Si alguien me quiere seguir En mi Instagram Que estoy a punto de llegar A esos 10.000 seguidores Pues lo podéis hacer Que subo Ahí prácticamente Bueno Prácticamente todos los días No pero 5 o 6 vídeos a la semana Subo Y entre ellos Suele haber Uno o dos de Black of 2 Ahora mismo es el único sitio En el que estoy subiendo Black of 2 Aunque próximamente Puede ser que tengáis Una sorpresita Y haya un vídeo por ahí Extra así De pan De gratis Para toda la people Y poco más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya molado La información que os he dado Gracias a todos Y hasta la próxima Chao